Bienvenidos a un nuevo episodio de Realmentándonos Podcast, un podcast en donde invitamos a personas que están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para realmentarnos hoy para el futuro. El día de hoy tenemos un invitado especial, es Juan Pablo Murra. Juan Pablo es rector de profesorado, de profesional y posgrado. Ha estado trabajando desde consultoría. Ha pasado, pues, digo, si estás súper joven, no sé cuántos años tengas, Juan Pablo, pero tienes una carrera súper... 42, 42. Ah, mira. 10 años más que yo, pero bueno, ha pasado una carrera y ha estado atendiendo sectores de energético, educativo, empresarial, lo que quieras, ¿no? Y pues también es una persona muy interesante en el sentido que siempre está actualizada, siempre está hablando de distintos temas, también es una persona muy filantrópica, ¿no? Siempre está también tratando de echar la mano a personas que también ayudan, ¿no? Y pues muchas gracias por aceptar la invitación, Juan Pablo. Encantado, Luis. Un gusto platicar contigo y ojalá con los que nos escuchen y aquí a la orden para dar mis ideas y ojalá les sirvan a alguien. Pues muchas gracias, pues ya verás que sí, ¿no? Pues fíjate que siempre empezamos con un check-in round, que es como esta ronda para estar presentes y también conectar, y lo recomendamos mucho para antes de empezar cualquier junta y como que empezar como la parte profesional, pues también conectar con la persona y pues ayuda mucho a irnos a conocerla, ¿no? Pues bueno, como decía, pues es una persona que lee muchísimo, ¿no? Y que devoras libros, ya basta voltear a ver ahí atrás. Tienes un montón. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus rituales? Imagino que también tienes ahí tus rituales y tus formas, tus tips que tengas tú para leer. A ver, digo, me encanta leer, como bien dices. Me gustaría leer más de lo que leo. No sé qué tips tenga. Lo que sí te puedo decir es, desde hace varios años trato de tener yo una regla propia de tratar de intercalar un libro de ficción con uno de no ficción. Cuando estaba en McKinsey, pues me llenaba de libros relacionados con temas de negocio, finanzas, marketing, estrategia. Ahora en el tech, pues una mezcla entre negocios y educación. Me llegan, me llegan, me recomiendan o me da curiosidad muchos libros de educación, pero trato ahí en medio también de meter algo un poquito de libros de ficción, ¿no? Este, novelas, cuentos, para aprender. Y también de no ficción, de temas no tan vinculados a mi día a día, como para seguir aprendiendo. Qué interesante, qué padre. Y qué bien que mantengas no solamente la parte, digamos, profesional o de aspectos más, digamos, que interesan a nivel económico, filantrópico, sino también que mantengas la novela, la ficción, ¿no? Eso creo que ayuda mucho a alimentar, ¿no? La cabeza. Sí, sí, sí. Hay una lista, digo, cada lista de libros es controversial, pero en el tech se publicó hace unos años una lista de un programa que se llama Pasión por la lectura. Y eran 100 libros que todo mundo debería, o un buen espacio donde buscar qué leer. Y creo que ahí hay, son más bien clásicos y históricos. Ahí he sacado algunas referencias. Y bueno, pues ya después, en la feria de libro, de repente, cuando este año se suspendió la feria de libro virtual, pero también, pues ahí me dio la vuelta y compraba dos, tres libros de autores que vinieran. Y bueno, las recomendaciones típicas del New York Times o Obama saca su lista de libros cada año que también pueden venir buenas recomendaciones por ahí. Sí, sí, sí. Sí, no, eso es como que hay que tener el radar abierto, ¿no? Y también, pues, disfrutar. Yo, pues, a mí en lo personal sí me gusta también, como dices, mezclar una parte, digamos, como no ficción, novela, y luego, no profesional, ahorita estoy leyendo, bueno, ahorita creo que los dos son medio profesionales, el de Abundance, que me está gustando mucho, y lo voy a seguir dirigiendo poco a poco, y estoy leyendo uno que se llama The Little Black Book of Innovation, de Scott Anthony, que estaba muy padre, que es un tipo que es discípulo de Clayton Christensen, ¿no? Y está muy padre porque él un día estaba dando una conferencia, como que lo invitaron a los niños, sus hijos y el colegio, a que hablaran los papás y contaran lo que se dedicaran, ¿no? Entonces, él se dedicó a la innovación y se quedó abierto, se quedó así con la mente en blanco, ¿no? Y dijo, no puede ser que no pueda explicar a lo que me dedico. Y a partir de ahí dijo, bueno, voy a hacer un libro muy digerible de innovación, y pones los másteres de innovación, y pone todo un curso ahí, ¿no? Disponible, súper padre, porque da cuenta que, digo, casi no es que escuchar audiobooks, pero creo que este en particular estaría padre porque tiene una narrativa muy llevadera, ¿no? Entonces, es buen reto eso, ¿eh? A mí ya me tocó ir a la escuela de mi hija también a platicar de lo que haces. Y si no haces algo muy tangible para los niños, en ese momento yo era vicepresidente de Planificación y Transformación, explicarlo no fue fácil. Me tuve que llevar a regalarles borreguitos de peluches del tech para que se emocionaran. Dije, bueno, si no me captan lo que me dedico, que se diviertan un poco. Que lleguen a su casa con algo en las manos. Genial. Bueno, pues, como decíamos, pues has tenido una trayectoria muy amplia, ¿no? Académica, he estado en distintos, incluso atendiendo a distintos países, no sé si viviste también en otro país. Pero, pues, me gusta también preguntar, bueno, ¿qué visión tienes del trabajo, no? Y también las personas que ha liderado distintas culturas. ¿Qué insights tienes alrededor de interactuar con las personas, de tu visión del trabajo mismo? Que creo que es interesante, ¿no? Con tu trayectoria. Muy bien. Digo, ahí ves, es una pregunta compleja. Hay muchas preguntas allá adentro, ¿no? A ver, y ojalá que no me escuche mi esposa porque lo me va a regañar. Yo sí, a ver, yo le encuentro mucho sentido y significado al trabajo. Sé que no es lo común. Si ves muchas encuestas en Estados Unidos, en particular, que hay un poco más de datos, este, de Gallup y de estas, un porcentaje muy, muy alto de las personas no le encuentran significado a su trabajo. Lo hacen, pues, porque de algo hay que vivir y hay que tener, este, un pago, ¿no? Entonces, yo sí creo que los que hemos logrado de alguna manera conectar nuestra actividad profesional con temas que nos apasionan o que son relevantes para nosotros en lo personal o en la vida, pues, es un extraordinario privilegio. ¿Sucede en automático? Pues, no. Es algo que hay que buscar, yo creo. Oye, todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo. Yo creo que esa es la parte donde hay más discusión, ¿no? Digo, está la típica historia, anécdota que cuentan en talleres, ¿no? De, oye, el cuate que está poniendo los ladrillos, este, y le pueden decir, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues, estoy poniendo ladrillos o estoy construyendo una gran catedral que va a inspirar a millones de personas por muchos siglos. Entonces, el mismo, el mismo trabajo, la persona lo puede ver de diferente, de diferente manera, por más sencillo que sea, ¿no? Eh, otro, otro buen ejemplo que, que a mí me, me gusta, eh, eh, de, ay, se me fue el nombre ahorita, del autor del libro, The Paradox of Choice. Ah, de Barry Schwarz. Sí, bueno, él tiene, él tiene un TED Talk muy bueno, este, The Laws of Wisdom, ¿no? Y habla, este, de, de la persona que limpia los cuartos en, en un hospital, eh, y, pues, como en ningún lado de, de su job description venía, oye, sonríe, a sentir bien a los pacientes. Sin embargo, a lo mejor era la parte más importante de, de, de su, de su trabajo, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, uno, ojalá logremos diseñar como instituciones, eh, pues, uno, propósitos, instituciones, eh, más inspiradoras, que permitan a la persona conectarse mejor con, con algo más grande que ellos, y algo más relevante. Eh, y luego, a su vez, que, que diseñemos roles dentro de estas organizaciones, que permitan conectar ese propósito superior a lo que hace una persona en el día a día. Pero también personas que tengan la capacidad de encontrar significado en lo que hacen, bueno, este, tampoco se los vamos a poder resolver. Eh, entonces, yo, yo un poco así, así veo el, 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 el trabajo. Como bien dices, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias, como consultor, este, de este lado, como académico, como directivo. Eh, y alguna, alguna vez, este, estaba en un proceso de reclutamiento para otra, para otra institución. Y, yo le decía a la persona que me estaba invitando, le digo, es que, pues, Dios, me dedico a lo que me apasiona. O sea, no, no hay manera de que me convences, ¿verdad? Dijo, no, 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 es que tú no te has dado cuenta que a lo que tú te dediques es lo que te apasiona. Este, es al revés. Este, te puedes venir acá y, digo, no, no se la compré porque aquí sigo, pero, este, pero algo hay de eso también. Genial. No, no, y creo que también lo, lo, lo manifiestas, ¿no? Y creo que eso, eso contagia. Y, 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 aunque no todo el día tenemos que estar como que de yuppie y tal, levantando confeti, pero creo que también una persona que esté a gusto y que esté resonando es lo que, es lo que, vamos, a lo que le gusta, pues eso le hace la vida más alegre. Yo creo que a la gente que está a tu alrededor, ¿no? O sea, creo que eso también se, se irradia, ¿no? Y creo que también lo irradias, lo irradias mucho, ¿no? Ahora, digo, está el otro tema de, oye, este, vives para trabajar o trabajas para vivir y también ese, ese balance también es, es complicado, ¿no? Este, yo he tenido mentores, este, en mi trabajo que te dicen, que tienen una visión, decir, oye, a ver, alguien que tiene una vida balanceada no va a lograr nada importante en su vida, ¿no? Este, entonces te pone a cuestionarte un poquito, este, las otras partes, ¿no? Entonces yo sí trato ahí de, no se la compro completa, yo sí trato de tener una vida un poquito más balanceada y darle espacio, pues, a la familia, a mis hijos, a mi esposa principalmente. Aunque, pues, siempre al día tiene 24 horas, ya hay trade-offs ahí que hacer. Genial, Luis. Otro, otro, otro tema que, que manejas mucho es ser mucho el capitalismo consciente, ¿no? Y también lo de la, eh, filantropía y, y andas en muchos también temas sociales impulsando y te das tiempo para, para ello. No sé cómo, pero te das tiempo también para, para eso. Y leyendo este, este libro de, de Abundance, pues, te empiezas a cuestionar muchas otras cuestiones. O sea, pues, es como, bueno, pues, ¿qué, qué hacemos con todos los recursos que, que tenemos? Con todas estas posibilidades que podemos tener. Y también uno de los, estos statements que dice, igual aquí leyéndolo, aterrizando al español, dice, bueno, todo, que la abundancia se ha entendido a veces como un lujo, ¿no? Como es una vida de lujos y no más bien una vida de, de, de posibilidades, ¿no? ¿Cómo abrimos eso, no? Y hasta qué punto o qué tan cerca tú crees que estemos en el mindset de, el empresario, las mismas instituciones educativas de fomentar este capitalismo consciente. Dice, bueno, ¿cómo generamos esta vida de posibilidades, no? Sí. A ver, voy a empezar por la última parte. Yo creo que estamos lejos todavía. Pero, pero tampoco es, es imposible seguir avanzando hacia allá. Y creo que hay, hay muchos, muchas historias y muchos ejemplos que nos pueden servir de, de inspiración. Este, coincidentemente, la reunión previa a, a este, a este diálogo de estar platicando con, con Rush, sí, Zodian. Este, eh, Rush lleva, lleva dos años como profesor, visitante en el TAC y está por arrancar el tercero. Entonces, me, me buscó hace unas semanas. Él, él está pasando ahorita, el verano, eh, tuvo la oportunidad de, de pasarlo en, en Colorado. Entonces, está repensando su año y su, un lujo padre, la verdad, me dio envidia. Eh, y me dijo, entonces me buscó, me dijo, Juan Pablo, ¿qué hacemos el último año que tenemos ahorita de colaboración? Y si queremos llevar la colaboración más, más allá, ¿no? Y, y fíjate que una reflexión, este, compleja, y si yo, me preocupa mucho porque a donde voy y platico de capitalismo consciente, eh, resuena con la gente, la gente se emociona, pero, pero si regreso a la academia, eh, me dice, honestamente, en las facultades de, este, arts and sciences, eh, y hablas de capitalismo, están convencidos que nada bueno puede venir del capitalismo. O sea, nació mal y está mal, y es, este, the root of all evils, como dicen, ¿no? Eh, y si, si voy al área de negocios, pues te dicen, sí, 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 hay muy bonito esto de los stakeholders y un propósito superior, y como, este, eh, doing good by doing well, y todas estas cosas, y, este, perdón, este, o sea, no, no doing good by doing well, sino hacer, hacer el bien como un propósito directo, o no como una consecuencia de ganar dinero, ¿verdad? Eh, y te dice, y pues en las escuelas de negocios seguimos enseñando, pensando y entrenando a la mayoría de la gente a que el propósito y fin último y primero de un negocio es generar, este, un retorno financiero para el accionista. Entonces, eh, los que, los que tienen la visión intermedia de decir, oye, es que no es uno u otro, se pueden las dos cosas, son, son pocos, y es complejo hacerlo. O sea, también, eh, hay, hay, hay un libro que, que a mí me gusta mucho, que integró, eh, Dominic Barton, que era el managing director de McKinsey, que se llama Reimagining Capitalism, y, 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 y escriben diferentes personas, diferentes capítulos, eh, uno de ellos era el CEO de Unilever, este, hay unos ejemplos muy interesantes de España de cooperativas, está muy padre el libro, la verdad. Y un capítulo lo, lo, lo escribe Brian Hostet, que es un profesor de, de, de Gade Business School, que a mí me gusta mucho porque dice, oye, este, al final del día, cuando persigues un, un objetivo único, es mucho más fácil alinear y tomar decisiones. Este concepto de gestionar instituciones con múltiples stakeholders, con objetivos que a veces van a competir unos con otros, al final del día, requiere del liderazgo, del liderazgo con capacidad de explicar una narrativa común y de tomar decisiones complejas. Eh, porque al final del día, las existen, ¿verdad? O sea, si, si, si le bajas al precio, pues le, estás apoyando al, eh, consumidor y al cliente, pero estás afectando al inversionista y al empleado. Si le pagas más al empleado, pues a lo mejor, no siempre, este, va a ser un, un mejor retorno para el accionista. Eh, cuidar el medio ambiente y los recursos y hacerla de manera sostenible. Pues algunas veces encuentras el Silver Bullet que no solo lo hace sostenible y no contamina y es mejor, sino que aparte es más eficiente económicamente, pero no siempre. Entonces, eh, se vuelve, se vuelve un sistema y un modelo mucho más complejo para el cual necesitas desarrollar habilidades y líderes, este, que tengan la capacidad de gestionar ese, en ecosistemas más cruzados, ¿no? De alguna, de alguna manera. Sí, como. Pero se puede. Sí, sí, sí. Y creo que, pues ha salido muchos movimientos justo, pues, como Beautiful Business o Empresas B, ¿no? Que, que también creo que somos más, más conscientes cada vez más, ¿no? Y que, bueno, pues, cómo impactamos, eh, medioambientalmente, socialmente, ¿no? Y creo que ahí, ahorita se está abriendo ese camino, ¿no? De hecho, por ahí había, no sé si fue The Economist o The New York Times, que es el idea que está subiendo el boom de las empresas B, ¿no? En esta contingencia, ¿no? Que muchos, oye, pues, justo ahora que pareciera que nos, económicamente, pues, esté más pesado, pero se abre las personas a dar más o a buscar cómo impactar, ¿no? Entonces, creo que es un tiempo interesante y qué padre, ojalá que sigan avanzando ahí con el buen Raz. No, y todos, ¿eh? La verdad, este, no, no está fácil. Yo, yo sí creo que la pandemia, pues, nos da, nos hable un poquito más la vista de que, pues, vamos en el mismo barco, este, o nos ponemos las pilas y somos solidarios, este, y generamos sistemas de mayor acceso. Yo creo que exacerbó las, las, las diferencias. Ahora, yo sí creo que la, no va a ser en automático. O sea, yo creo que si mañana todos nos ponen la vacuna y no hacemos algo proactivo, pues, no, no hay mucho tiempo vamos a estar regresando a los patrones con los que venimos operando, ¿no? Entonces, creo que es ahí el reto que tenemos de cómo aprovechar estas, estas crisis para generar nuevos hábitos y nuevas paradigmas. Sí, muy, muy. Digo, por otro lado, también, creo que está como que este big picture, pero luego también es cierto, y lo vimos justo ahora que empieza en los ciclos escolares, pues, también baja la gente que se inscribe, la matrícula, ¿no? Y también, creo que desde antes hay un reto, ¿no? De, incluso, pues, igual, si empezamos por los posgrados, ¿no? Es decir, las habilidades que requerimos ahora y las habilidades que a veces dan también las maestrías, ¿no? O sea, como que puede haber un gap, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo eso, cómo reducir este, este gap? Porque a veces parece que lo académico va por un lado y luego lo profesional por otro. No sé, y ahora creo que lo estás viendo tú más, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, digo, hay muchos temas, ¿no? En mi, en mi vida previa de consultor, McKinsey & Company, pues, ha sido una empresa que siempre, una firma de consultoría, más que empresa, que le ha dedicado algo de su, o sea, ¿qué es lo que mejor tiene McKinsey? Pues, consultores con talento. Entonces, este, de repente hacemos muchos proyectos pro bono, había una oficina que se llamaba el McKinsey Social Sector Office, a mí me tocó hacer proyectos para la Fundación Bill & Melinda Gates, me tocó hacer proyectos para el TEC, este, con, con apoyo de, de McKinsey. Pero hace algunos años McKinsey dijo, oye, ¿en dónde, este, qué reto del mundo podemos enfocarnos y resolver de una manera más concentrada y más directa? Y un poco se dieron cuenta de lo que tú estás diciendo ahorita. Por un lado, si tú le preguntas a las empresas, le dicen que no hay el talento que requieren para el presente y para el futuro, en términos de cantidad, de calidad, de calibre, de las competencias que requieren, ¿no? Y por otro lado, hay un gran desempleo en general, pero particularmente con la generación joven, joven, este, de 18 a 34. Y luego, si le preguntas a las instituciones académicas, oye, tú estás educando a los jóvenes con las competencias, habilidades y mindsets que se requieren para la empleabilidad, pues decimos que sí, en general. Entonces, hay algo en el sistema que no hace sentido, ¿no? Entonces, McKinsey ha estado trabajando de manera puntual, son como, digo, no me acuerdo ahorita, pero son como siete, ocho países, son pilotos, pero ponen un poquito al revés el proceso. Dice, ahorita, yo educo jóvenes para darles competencias que creo que el mercado laboral va, requiere, y que creo que los van a contratar, y que para el alumno que tomó el riesgo de estudiar y desarrollar estas competencias, va a ser sentido y va a encontrar un trabajo profesional. Entonces, decían, oye, pues vamos a hacerlo al revés, vamos al mercado, oye, ¿qué necesitas? Enfermeras, cajeros, o sea, de verdad, puede ser tan amplio el espectro de competencias, oye, ¿cuánto le pagarías a una enfermera? No, pues tanto le puedo pagar dado mi modelo de negocios. Oye, ¿qué competencias técnicas requieres de la enfermera? ¿Qué competencias interpersonales? ¿Qué competencias personales requieres de la enfermera? Estas, bueno, ¿cómo desarrollo un modelo que en poco tiempo y de manera eficiente te desarrolle estas competencias y entonces después voy a reclutar a la persona, lo entreno y para cuando se gradúe tiene un trabajo asegurado prácticamente, ¿no? Entonces, le llaman Education for Employment o Education to Employment, no recuerdo ahorita cuál era exactamente, he ido cambiando ahí la terminología y creo que es un modelo súper válido y súper relevante porque sí es un reto. Ahora, eso, de repente cuando hablamos de educación, yo les decía a una persona que me entrevistó la semana pasada, le digo, ponemos todas las instituciones educativas en la misma cubeta como si todas fueran iguales y todas tuviéramos el mismo propósito y creo que está muy lejos eso de la realidad, ¿verdad? Entonces, debe haber instituciones, yo les decía que me gustó mucho hace, pues ya varios años fui a un evento en Phoenix que organiza Arizona State University junto con un fondo de inversión que se llama GSB de innovación educativa y me gusta mucho ese evento porque organiza una universidad con un fondo de capital de inversión, entonces tienes una mezcla ahí de emprendedores y académicos interesante y ahí entrando así había una frase, entrando al salón y decía there are two types of education, one that teaches you how to make a living and the other one that teaches you how to live. Entonces, de repente etiquetamos mucho la educación desde el punto de vista vocacional, me va a dar una habilidad, una competencia, un conocimiento que me va a permitir generar valor en el mercado laboral y por lo tanto que alguien me pague por hacer algo. Y creo que hay que hacerlo, o sea, al final del día la propuesta de valor viene por ahí. Pero yo sí creo que puede haber ciertas instituciones educativas y se vuelve un lujo y un privilegio y habría que después discutir quién lo tiene y por qué lo tiene. El poder tener una educación menos enfocada en la parte vocacional tan de manera directa. o sea, pues al final el concepto del liberal education en Estados Unidos es mucho más amplio y a veces lo asociamos con la formación en arte y no necesariamente es eso. Es una formación con mayor breadth, con mayor amplitud que te enseña a pensar, te enseña a cuestionar, te enseña a reflexionar, te enseña a tener curiosidad intelectual, aprender a aprender. Pero con lo que ahí aprendes puedes salirte a ganar dinero al día siguiente, algunas empresas estarán dispuestas a pagar por esas habilidades, pero no es tan fácil. Entonces, creo que el balance es importante, ¿no? Perdón, ya tienes una respuesta muy larga para... También, si quieres, ahorita te puedo platicar qué estamos haciendo en el TEC para atender la primera parte, ¿no? Que es, oye, cómo aseguramos la relevancia de nuestros programas. Sí, si quieres tocar ese tema y adelante, sí. la verdad, digo, el TEC nos fundó Don Eugenio Garzazada, entonces, este, nuestro DNA y nuestra historia ha estado muy vinculada al sector empresarial en México y el mundo, ¿no? Este, tenemos más de 500 consejeros en nuestros diferentes campus, escuelas, muchos de ellos líderes de industria en México y el mundo. Entonces, y tenemos esa conexión. También, nuestro modelo TEC21 que definimos hace algunos años y que estamos ahorita en el segundo año de implementación, parte, tiene cuatro características. La primera es que es un modelo educativo basado en retos. Entonces, oye, ya no importa tanto qué es lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes. y la mejor manera de aprender a hacer eso es como aprender a nadar. Pues no se puede aprender a nadar fuera de la barca, ¿verdad? Tienes que, tienes que brincar. Entonces, sí creemos que el desarrollo de muchas habilidades que se requieren para la vida, pues las puedes aprender haciendo. Y hemos desarrollado todo un modelo a partir de tener socios formadores en donde el alumno y es, y es un fine edge ahí entre no es consultorio, no les estás haciendo un proyecto a las empresas. Al final del día es una experiencia de aprendizaje y de formación y por eso les llamamos socios formadores. La empresa tiene que entender eso. Pero sí en el camino el alumno va desarrollando habilidades relevantes para su carrera y para su vida, ¿no? Tanto duras como transversales. Y pueden ser, puedo dar ejemplos, empezamos con la semana sí, es que eran retos de una semana, ahora tenemos retos de todo el semestre, pero por ejemplo un reto de una semana que fue con una empresa cervecera aquí en Monterrey les dieron a los chavos oye, proponme una campaña para una de nuestras marcas que pudiera yo presentarle al comité directivo. La verdad, la calidad de las ideas que sacaron los chavos, me acuerdo de una que era una mezcla entre hacer maridaje entre los pueblos mágicos de México y la cerveza y hacer una guía especializada de los festivales de estos pueblos mágicos y de las comidas típicas con cuál cerveza de la marca con ese machado y no es que yo les di la cara a los directivos de esta empresa y dije, órale, en una semana y estos chavos desarrollaron la habilidad de ser creativos, de conectar, de sintetizar, de seleccionar una idea, de presentársela a un cliente exigente, entonces, pues, ahí sucede la magia, ¿no? Ahora, el reto es hacerlo, todas las universidades hacen eso en algún programa, en algún campus, tienen este, aquí aprendemos basado en retos, ¿no? En el reto del TEC es que lo estamos haciendo para 58 mil alumnos en todas las disciplinas. Pero bueno, entonces creemos que eso va a hacer que el aprendizaje sea más relevante y más conectado. Dicho esto, pues también sabemos que en el mundo la duración promedio de utilidad de un conocimiento pues se está reduciendo. Entonces, lo que aprendes hoy de marketing pues en seis años va a ser menos relevante. Digo, los fundamentals van a seguir siendo los principios fundamentales de la disciplina, pero sí la capacidad de aprender y seguir aprendiendo toda la vida es algo que yo creo que es, para mí ese es el mayor cambio en la educación. O sea, este concepto de que aprendo cuatro años y luego trabajo cuarenta y dos ya desapareció. O sea, va a ser más entreverado el proceso de aprender a hacer durante toda la vida. Sí, eso creo que lo agradece y creo que también mucho es, bueno, ahora los socios formadores también tienen como que dejar este chip de cómo el alumno sigue aprendiendo. O sea, que esta ahora sí que habilidad de resolver problemas pues las tienes para la vida. entonces creo que eso es un plus que antes pues no se marcaba tanto, entonces como que era ok, ya aprenderás en el trabajo, pero ahora creo que desde ahora es súper, súper necesario. y creo que aquí se habla un tema interesante porque toca el tema de los retos y creo que este mundo también tiene muchos retos. Hace una semana se escuchaba al lector de la Universidad de Navarra de Vialomater y decía pues queremos que la universidad sea el lugar donde se resuelvan los problemas del futuro incluso problemas que aún no tenemos. y me gustó mucho porque pensaba bueno, quizás sí, efectivamente las universidades con todo el talento que tienen con toda esa importancia social que han tenido históricamente incluso la maduración del trabajo con la universidad pues se hablan preguntas bueno, ¿cómo mezclamos por ejemplo arte y tecnología? ¿Cómo vamos hacia una o sea, ¿cómo hacemos por ejemplo que los hospitales pues no se saturen? o sea, cuestiones de que estamos viviendo hoy en día ¿no? ¿cómo realmente aportamos o apostamos por las energías renovables o hacemos ciudades sustentables ¿no? pues no sé cómo aumentamos la calidad de vida hay un montón de retos ¿no? no sé cómo esto también pues el TEC y también pues tú a nivel personal consideras que si la universidad tenga este rol ¿no? de decir bueno, pues entrarle a esos retos que hay muchísimos ¿no? Sí a ver me encanta este creo que hay que hacerlo el tema es 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 como ¿no? digo si tú ves un poquito la literatura de oye ¿cuál es el propósito de una universidad o las misiones de la universidad? y normalmente nos enfocamos en la parte de enseñanza hay que hay que educar a los futuros profesionistas o líderes que que requiere este el país o la región o el mundo ¿no? pero bueno también está la parte de investigación oye que la parte de investigación como generador de conocimiento con todo un abanico ¿no? es desde oye pues conocimiento de frontera ¿no? estoy descubriendo algo que como humanidad no sabíamos que era que era así ¿no? estoy ampliando la capacidad de los humanos de entender conocer pero también creo que hay oye como también conocimiento aplicado ¿no? o sea ¿cómo puedo aplicar esto en esta circunstancia o cómo afecta este tema de esta manera? se vuelve relevante y luego está la tercera misión de la universidad que es su actividad como como miembro de un sistema este los los gringos le llaman el outreach este la parte de impacto directo en la comunidad como como actor que eres en la en la en la comunidad yo creo que hay otros digo en el TEC el tema de emprendimiento también ha sido algo importante es que le hemos dado mucho más peso que otras universidades fomentar que nuestros alumnos profesores y egresados vean a través de la creación de empresas con ciertas características y cierta visión una manera de transformar el país eso es algo que viene haciendo el TEC desde los 70 ahora ha estado más de moda pero bueno entonces hay muchas maneras en las que una universidad puede puede colaborar a resolver los retos de una de una comunidad nosotros definimos desde hace un par de años más el año pasado decir oye a ver la ONU y mucha gente hicieron un gran trabajo en identificar cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible por ahí me tocó escuchar a Jeffrey Sachs decir oye porque 17 pues empezaron con 300 o sea imagino cuál fue el proceso para seleccionarlos y seguramente hay algunos que no están ahí incluidos pero esos 17 si resolvemos esos 17 vamos a estar bastante bastante bien aquí ya tenemos un mapa de ruta hay indicadores hay iniciativas y hay cierta alineación y cierta narrativa a nivel mundial a nivel México hay una agenda 2030 impulsada de la oficina de la presidencia y bueno estamos definiendo la agenda de los ODS del TEC entonces lo primero que hicimos fue oye ¿y qué ya estamos haciendo? entonces lanzamos una encuesta y un trabajo con todas las escuelas con todos los campos con áreas internas identificamos en ese momento más de 700 iniciativas que traían grupos estudiantiles profesores grupos de investigación la propia institución colaboraciones en las que estamos participando en donde en donde el TEC ya estaba incidiendo en alguno de ellos y interesante estamos haciendo temas hasta en los 17 objetivos hasta en el de cuidado de ecosistemas marinos yo dije a ver si sale algo por ahí efectivamente en Guaymas estamos haciendo temas de cuidado de ecosistemas marinos entonces como TEC o como universidad ya estamos haciendo mucho por resolver esos retos creo que si tenemos áreas de oportunidad de hacerlo de manera más integrada entre nosotros de repente no sabe lo que está haciendo un campus una escuela con lo que está haciendo otro y hacerlo de una manera más conectada con la comunidad y con la sociedad creo que también esa es una manera que como institución podemos aportar mucho mucho valor otro ejemplo puntual del año pasado se nos acercó el World Wide Light Fund los del Pandita para decir oye nosotros esta organización a nivel mundial dijeron nosotros nuestro propósito es la protección de las especies nos dimos cuenta que la principal amenaza para la protección de las especies es el cambio climático entonces y el cambio climático se da por los modelos de ciudad que tenemos y por lo tanto el consumo de energía de consumo de residuos que generamos entonces nuestra mejor manera para incidir es crear y aparte cada ciudad es diferente cada ciudad tiene retos diferentes entonces no va a haber una solución global entonces tenemos que generar soluciones ciudad por ciudad y las soluciones pues son sistémicas entonces necesitas que participen todos los actores entonces están creando alianzas de cambio climático locales y se dieron cuenta que la mejor manera de hacerlo es tener de pivote a una universidad y después hay que sumar a todos los actores a las empresas al gobierno a las organizaciones de la sociedad civil pero también ese actor de ser un pivote que identifica un reto y toma cierto nivel como de crear de ser más como una plataforma o conector se vuelve se vuelve relevante no es fácil te digo si a veces somos malos para colaborar dentro pues colaborar con más gente siempre tiene su costo y su complejidad pero yo sí creo que hay mucho que se puede hacer como universidad para hacerlo y creo que también ahorita tocas el tema también que quizás si falta la forma integral pero también es cierto que hay muchos pues es arte que están ya haciendo o están en estos temas que ya tienen este mindset y que también eso es lo positivo que al final creo y soy muy convencido de que 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 el mayor entregable de una universidad son sus alumnos entonces si tienen a personas que están impulsando por todos lados pues eso habla bien de la universidad hay un mindset distinto hay una forma que que los alumni o los exatec pues están marcando también un poco la dirección y eso también es muy positivo o sea creo que pues son embajadores finalmente de la universidad ¿no? Sí sí, sí, sí el año pasado ya pasa rápido el tiempo en el 75 aniversario del TEC hicimos una encuesta a todos los egresados tenemos los datos como de 190 mil egresados y la contestaron cerca de más de 20 mil o sea una base muy robusta que nos permitía incluso ver diferencias por campus por década que se graduaron por carrera que estudiaron y bueno salió lo que ya sabíamos que los exatecs son muy emprendedores ¿no? más del 42% en algún momento han empezado una empresa en su carrera y fue muy interesante ver el impacto económico que eso ha tenido pero también nos sorprendió que uno de cada 10 ha arrancado en algún momento de su carrera una organización de la sociedad civil entonces si extrapolas eso pues más o menos estás hablando de que los exatecs han creado más de 30 mil organizaciones de la sociedad civil seguramente muchas de ellas ya no existen y otras han tomado vuelo y otras han tenido un gran impacto pero también te habla que ahí está un poquito el chip de decir oye ¿cómo hago algo por mi comunidad y por mi sociedad que va más allá de mi trabajo en mi empresa o en mi negocio o como profesionista? Sí creo que eso también es al final son las herramientas y son las que vamos te da gusto como universidad que ver a un montón de personas empujando desde su área que se esté realizando con eso una de las cosas bueno también la semana pasada que tuvieron a Bill Gates que felicidades que padre que oportunidad y que también se abrieron a la comunidad tecno y que hayan preguntado de hecho alumnos destacados una de las cosas me mandaron por ahí un resumen que era que decía Bill Gates que hay que ver que estar bueno que tener esta mentalidad sistémica de tener problemas complejos y también de esta cercanía y una de las cosas que y que pues tenían que acercarse a la sociedad de estar ahí cercanos y una de las cosas que me ha gustado últimamente el tec es esto del distrito tec de abrir hacer el esfuerzo de también impactar o al menos aquí en Monterrey en la parte cercana al tec que experiencia pues has tenido tú en eso como que han aprendido y también han creado como un instituto para las ciudades del futuro como va eso como como o que agenda trae que cuesta mira este yo estoy de acuerdo contigo es un gran ejemplo distrito tec nace por una preocupación y por una problemática en el en el 2000 pues 2008 2009 2010 la situación de seguridad en Nuevo León y en México se complicó muchísimo y pues en particular cerca del tec está el caso más emblemático de de la muerte de Jorge Javier saliendo del campus que fue algo algo muy muy trágico y pero era era más prevalente de que solo ese caso había asaltos había inseguridad había robos entonces pues como consejo y como cuando ya me tocó a mí llegar al tec es y qué hacemos o sea porque una reacción es oye pues me vuelvo una fortaleza arriba bardas cámaras guardias de seguridad este y y te garantizo que cuando estés aquí adentro vas a estar bien pero pero al final del día vivimos en una en una comunidad y darle la espalda a esa comunidad no sería lo correcto y aparte pues también tampoco te puedes transportar y de repente estás en una isla de seguridad y luego de repente a dos cuadras ya no estás entonces nos dimos cuenta también de un tema digo esto era una circunstancia muy puntual en México pero pero también nos dimos cuenta que alrededor del mundo las universidades típicamente se construían un poco afuera de las ciudades donde no había donde había tierra pero no había mucho más si ves las fotos este originales del campus a mí me gusta platicar mucho cuando don Eugenio funda el TEC en 1943 la población de Monterrey eran 300 mil habitantes que era y la funda pensando que va a ser una universidad así grandiosa y de calibre global pero en ese momento pues no había nada absolutamente nada y lo mismo pasó en muchos otros lados en California en Estados Unidos en otros lados que los distritos donde fundas una universidad tienen como una época de oro en donde alrededor de la universidad se empiezan a construir colonias y edificios y comercio pero después suelen decaer porque una universidad puede ser que si no se hace algo proactivo los perfiles de gente que atrae a vivir alrededor después de un tiempo nos dimos cuenta que eran alumnos que no tenía de malo pero normalmente no tienen mucho poder adquisitivo entonces se decae la actividad económica y acabas con servicios y productos de baja calidad y en ese momento también nos hemos dado cuenta que muchas de las familias que vivían ya no vivían niños entonces hay menos escuelas hay menos vivencia en las calles entonces teníamos que hacer algo para detonar que la gente que vivía en el distrito TEC tuviera un perfil diferente entonces así empezó y bueno aprendimos y dijimos oye pues sabes que esto es una oportunidad tenemos que hacer del distrito TEC un distrito de innovación de emprendimiento de participación ciudadana que sea una imagen del tipo de ciudad que queremos eso también implicaba transformar el campus transformar la manera en que el campus se relaciona con con las con los vecinos y es un proyecto desde que arrancamos que sabíamos que iba para 15 20 años yo creo que vamos a la mitad o igual un poquito menos pero ahí va vamos viendo como poco a poco se mejora la calidad de vida la seguridad lo que sucede en el distrito la conexión del TEC con las son como 17 colonias la relación y la narrativa con las autoridades de generar un distrito de innovación y emprendimiento que apoyamos entre todos y un tema muy positivo es que después del distrito TEC pues ahora está el distrito campestre y el distrito purísima y el distrito no sé qué entonces también eso es otra manera en que las universidades pueden influir trajimos un concepto y una idea y se replica en otros lados y si se va al final pues voltean a ver si eso se puede hacer pues por qué no lo empezamos a empujar y sí efectivamente cada vez hay más distritos y creo que eso finalmente le da vida a la ciudad los barrios los distritos hay una idea perdón de este tema que creo que vale la pena tener en el radar a mí me gusta mucho Michael Crowe es el presidente de Arizona State University creo que Michael ha hecho un trabajo extraordinario sobre reconceptualizar y repensar lo que es la universidad y ha hecho un trabajo increíble dentro de ASU haciéndolo una de las universidades líderes en innovación y en investigación rompiendo muchos paradigmas del tema de selectividad del tema de educación en línea del tema de inclusión y él usa mucho una frase que dice que es más fácil decirlo si eres una universidad pública que recibe fondeo del estado a que si eres una universidad privada sin fines de lucro en donde la mayor cantidad de nuestro dinero viene de las colegiaturas entonces también nosotros tenemos el reto de balancear oye cuántos recursos de asigno a los procesos de enseñanza para los que me dejan una responsabilidad con los padres y con los alumnos y que tanto puedo invertir en proyectos que son más bien bienes públicos y creo que también ahí podríamos repensar muchas cosas de la educación en México y si instituciones como el TEC que son instituciones de la sociedad pues deberían de recibir un poco más de apoyo del sector público porque si al final generamos bienes públicos pero bueno si yo soy la se me pomete la cachucha de la Universidad Autónoma de Nuevo León es padre pensar así yo creo que piensan así tienen un gran un gran rector Rogelio Garza decir oye cómo puedo tomar una responsabilidad fundamental por el bienestar de mi comunidad y eso te cambia el paradigma totalmente ¿no? Sí creo que volteas a ver y al final pues tienes ya toda una comunidad tienes un público cautivo tienes personas que casi casi yo creo que les dices pues hagamos algo ¿no? o sea tú dime para dónde y yo voy creo que creo que por eso el concepto de universidad es algo muy noble ¿no? que creo que que sí pues va siempre dando un paso adelante incluso en el trabajo mismo ¿no? y yo hemos hablado mucho de muchas cosas y como que directamente hemos tocado también otro tema de otras preguntas ¿no? quizás algo que tengo ahí pendiente bueno el tema de los de los profesores o la gente que quiere investigar o sea como en qué lugar están ¿no? o sea creo como a veces puede estar como un poquito en el limbo ¿no? es decir bueno sí efectivamente tenemos que resolver problemas pero sí efectivamente hay personas que que investigan y vaya basta ver las universidades o las grandes universidades que tienen mucho en investigación y tienen una carrera de investigación como esto se se balancea un poco también con el plan de Tech 21 ¿no? es decir como al mismo tiempo que damos habilidades a los alumnos y que tengan ese mindset de resolver problemas también somos una comunidad para todo aquel que digas o sea es que quiero investigar a ver tocas un tema bien relevante y bien prioritario para el Tech ya no me voy a echar un pasito para atrás como país en México invertimos bien poquito en innovación y desarrollo en R&D ¿no? en investigación y desarrollo tanto con fondos públicos o sea si tú ves lo que se invierte en las universidades públicas en Conacy y eso pues es menos del medio punto del PIB pero también si ves lo que invierten las empresas en R&D pues es todavía menos entonces si lo sumas pues nos quedamos muy cortos por debajo del 1% del PIB si nos comparamos con países como Corea o como Israel o Estados Unidos y países de Europa pues invierten 3, 4, 5 veces más que nosotros entonces pues eso de entrada te habla de un reto estructural como país segundo como universidad privada sin fines de lucro en México nosotros hicimos un benchmark de cuáles son las universidades líderes en los rankings ¿no? el TEC está ahorita en el 155 en el ranking de QS entonces si ves pues cuáles son las 200 mejores universidades del mundo en esas empresas 200 en México está la UNAM y está el TEC la que sigue está en el 500 600 son rankings muy basados en investigación prácticamente todas las universidades que están en ese ranking de alguna manera reciben fondos del gobierno ya sea porque son universidades públicas y reciben un presupuesto federal asignado o porque tienen acceso a fondos de agencias de gobierno si tú ves MIT que es la número uno MIT tiene un presupuesto como de 800 millones de dólares para hacer investigación yo creo que ya le andan llegando los mil 90% de ese presupuesto viene del Department of Defense Department of Energy el National Science Foundation el National Health Foundation y bueno pues ese es MIT pero incluso si vemos aquí en casa en nuestro vecindario latinoamericano pues las principales universidades que hacen investigación cuáles son la UNAM Universidad de Sao Paulo algunas otras universidades públicas brasileñas y luego las privadas que ves que hacen investigación la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes la Universidad Católica de Chile recibe dinero del presupuesto federal directo no etiquetado cosa que aquí en México sería impensable para sus actividades de investigación y aparte sus alumnos reciben dinero para estudiar en la Universidad Católica de Chile del presupuesto público y en UniAndes es similar con Ciencias que es el conocido de allá da una buena cantidad allá la verdad se quitaron de teladañas y dijeron no me importa si hay universidades públicas o universidades privadas hay universidades de alta calidad y el resto y estas 25 universidades de alta calidad sean públicas o sean privadas las voy a apoyar aquí en México el TEC la verdad es que recibimos relativamente pocos fondos del sector público no es cero reciben por ejemplo nuestros investigadores que son parte del SNI reciben la compensación adicional ahora ese es dinero que no entra el TEC que es dinero que va directo a los investigadores y nos parece muy bien el TEC puede aplicar algunas de las convocatorias que hace con ASIC para ciertos proyectos pero la verdad es que no hay muchos fondos entonces el reto el reto en México de la investigación es un tema de fondeo y perdón por una respuesta tan larga ahora ¿qué hemos hecho en el TEC? definimos una carrera un track de una carrera que es el profesor investigador el profesor investigador si cumple ciertas características de publicaciones citas referencias fondos enfocado en ciertos temas porque también luego nos pasó nota que teníamos 140 cátedras de investigación no puedes con pocos recursos necesitas concentrarte la creación de esta figura de profesor investigador de definir un poco más claro y es bien acompañada de una descarga en el número de materias o de unidades que tienes que impartir frente al grupo más o menos es la mitad de lo que normalmente hace un profesor en el TEC ahora si creemos que el 100% de los profesores de planta algo tienen que estar haciendo le llamamos de vitalidad intelectual es investigación pero para que no parezca que es nada más publicar papers puedes estar generando contenido ideas de valor de otras maneras pero en esto si los evaluamos con ese tema y en el TEC hemos pasado de tener más o menos 240 profesores en el sistema nacional de investigador a tener más de 600 entonces se ha avanzado de manera importante la agenda de investigación yo creo que el reto que tenemos ahorita y lo estaba platicando mucho con Arturo Molina que es el vicerector de investigación es cómo aseguramos que la investigación que hacemos no solo se quede en papers y citas sino que incide en resolver los retos de los que estábamos hablando ahorita yo le decía a ver Arturo imagínate que ahorita de un plumazo podemos borrar el 100% de la investigación que hizo el TEC en los últimos 5 años ¿quién lloraría por algo? o sea ¿quién diría chin? ya no tenemos esta patente ya no tenemos esta idea nos equivocamos en esta en esta decisión y seguro hay o sea porque la verdad cuando de repente no lo platicamos lo suficiente pero innovaciones que se han hecho desde temas de medicina de salud materiales sensores temas de conceptos también en la escuela de gobierno y transformación pública de política pública de política pública en agua en humanidades en innovación educativa en marketing o sea se ha generado mucho conocimiento de valor en los temas de conscious capitalism que al final pues vas inspirando poco a poco a los futuros diarios de empresa o a los actuales a que cambien un poquito y todo esto pues es a través de actividades de innovación y es muy valioso pero pues todavía nos falta podemos hacer más ¿no? ahora perdón ya para cerrar el tema todo mundo yo soy el primero que te digo oye en el TEC deberíamos de hacer más y mejor investigación el reto es cómo la fondeamos y de repente si vas con los egresados o con otras empresas y le dices oye pues necesito fondos para investigación pues el TEC es rico el TEC tiene dinero pues el TEC no sé qué porque ustedes no lo hacen la verdad es que pues con lo que tenemos nos alcanza para la parte formativa o sea la parte de investigación sí la tendríamos que apoyar como comunidad de otra manera exacto y creo que es eso a veces como como está ese sesgo ¿no? que tiene bueno es que es privado y seguramente pues estarán llenos de bolsillos de eso ¿no? y la verdad que no o sea y creo que también por ahí hay una gran oportunidad de decir bueno a veces podemos juntar como que el perfil digamos de investigación y luego al mismo tiempo bueno cómo juntamos esta forma estas personas que son unos genios con las formas actuales de innovar ¿no? o sea creo que por ahí hay una área de oportunidad bastante interesante de decir bueno como esto lo llevas a la acción como vamos llevando ese impacto ¿no? que ya lo tiene ¿no? pero como dices si resolvemos esos problemas que se plantean creo que ahí hay un puede haber un boom interesante ¿no? que creo cada vez más se está invitando o al menos en el torno de decir bueno hay fuerzas muy preparadas o como ayudamos a que eso se manifieste o se vea ¿no? y creo que gran parte del futuro va mucho por ahí ¿no? finalmente pues nos gusta cerrar hay muchas cosas muchos temas la verdad no acabaríamos ya después nos echamos un cafecito o algo pero ¿qué futuro a ti te ilusiona ¿no? en lo personal todo eso que estás viendo tanto a nivel digamos personal educativo sistémico y de trabajo ¿no? muchas gracias Luis por la invitación mira yo sí creo que tenemos la posibilidad como seres humanos tenemos ahorita la tecnología y las capacidades como para poder generar satisfacer las necesidades básicas fisiológicas de vida de la humanidad lo tenemos o sea con las capacidades que tenemos ahorita para producir con los recursos que tenemos podríamos tener lo básico todos ¿no? entonces comida techo educación salud creo que hay un reto de cómo generar modelos económicos y sociales que nos permitan de alguna manera que eso sea realidad manteniendo la libertad individual que me parece fundamental y muchos otros elementos positivos del sistema actual y cómo pasamos como humanidad a una siguiente etapa de conciencia que nos permita dedicarnos más a temas del florecimiento humano o sea a ir más allá que estar sobreviviendo creo que esa es una parte que me emociona mucho y al final yo sí creo como lo dijo Bill Gates al final del día es un tema de innovación innovación si hacemos lo mismo que venimos haciendo hasta ahorita pues nada va a cambiar entonces tenemos que innovar en qué hacemos cómo lo hacemos por qué lo hacemos para qué lo hacemos entonces la capacidad que tengamos como individuos en México en el mundo en Monterrey de cuestionar de reflexionar de reimaginar de pensar de manera diferente pues eso es lo que lo que me emociona yo sí creo que también se puede venir un mundo muy complejo con el avance de todas las tecnologías que vienen inteligencia artificial machine learning ahora con la pandemia como que se nos olvidó todas las amenazas de este mundo distópico pero ahí siguen ahora yo creo que al final las tecnologías no son ni buenas ni malas son herramientas para algo entonces el uso que le demos a estas tecnologías y a estas capacidades que hemos desarrollado como sociedad cuando pueda pintar un mundo sostenible humano productivo que fomente el florecimiento humano o nos puede llevar a un mundo todavía más dividido más desigual ¿no? entonces pero yo creo que yo sí soy optimista del futuro que viene bueno pues digo sí qué padre qué buena qué buena visión y creo que esto también va va a permear a la gente que lo escuche y que se va a animar y seguramente pues vendrán buenas cosas tanto para el TEC como pues todo el ecosistema alrededor del TEC y todo lo que impacta con sus alumnos pues muchas gracias por aceptar la invitación a Pablo perdón Luis muchas gracias por el espacio es gusto platicar contigo un abrazo y ya me platicarás qué te dice la gente que escucha esto muchas gracias y gracias también a los que se conectaron pues este podcast Reventando los Podcasts es dirigido por Luis Salas y producido por Polimat una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro pues bueno ahora voy a reinventar algo muchas gracias gracias Juan Pablo nos estamos viendo bye nos vemos